Hola mis queridos amigos, es realmente un placer estar con ustedes en el día de hoy. Tenemos un invitado, bueno como les puedo decir, aparte de ser una persona que quiero muchísimo y ustedes también, lo hemos visto desarrollarse desde muy pequeño en la televisión porque su talento es increíble, lo disfrutamos como cantante, como productor, como director, como presentador de televisión, en teatro, en radio. Así que hoy tenemos realmente un venezolano de esos donde nos sentimos orgullosísimos y para mí es un verdadero placer, le tengo muchísimo aprecio, lo quiero muchísimo, además está guapísimo, súper delgado. En el día de hoy quiero presentarles a nuestro gran amigo Raúl González. Qué linda mi amor, permiso, un gusto saludarte Marlene, gracias por invitarme a Tu Plan B y por supuesto un saludo para todos aquellos que están ahí del otro lado de la pantalla de EBTV, un placer saludarlos. Ay, claro que sí, bueno, loca que por fin lo conseguimos porque hemos estado detrás de ti por muchísimo tiempo. Bueno, pero ha sido de trabajo de ambos. Así, así es verdad. Así es. Cuéntanos, ese Raúl González de niño, ¿cómo empezó? Sabemos que empezaste a muy corta edad, a los cinco años, fue tu primera actuación en televisión, en público, ¿de quién fue esa idea? ¿Fue de tu mamá, fue de algún familiar o tú dijiste yo voy a ser un actor? Creo que es una combinación de todo eso que acabas de decir, específicamente porque todo sucede en el primer acto de fin de curso de la escuela donde estudiaba, que se realizó en un teatro, se llama el Teatro Las Palmas, en Caracas. Y ahí estaba Lili Álvarez Sierra, quien en ese momento era la directora de la compañía de teatro juvenil Lili Álvarez Sierra. Estaba su nieto César, estaba Roberto Fuentes, un gran músico que a su vez era mi maestro de música en el colegio. Y en fin, y así fue poco a poco, como, ¿ese niño quién es? ¿Quién es la mamá de ese niño? Y a él le gustaría, luego, para mí tenía una figura que siempre lo nombro, yo siempre lo digo con mucho respeto, amado por muchos, odiado por algunos. Diony López Popi, para mí fue mi maestro y para mí es el señor que me mostró el camino del mundo del arte de entretener. Y entonces, bueno, a partir de ahí a los cinco años hice mi primera obra, salteé a la televisión con Diony y así ahí hasta tengo 41 años metido en esto, que creo que puedo hacer muchas cosas, pero definitivamente esta es mi vida, esta es mi pasión. Creo que lo que estamos en esto hasta llegamos a entender que es una obsesión y hasta a veces una adicción al arte de entretener. Sí, ¿y cuál de esas obras y de ese proceso quizás fue la que más te marcó? Porque para todos nosotros, Chamocrópolis es algo que nunca vamos a olvidar, o sea, no solamente los jovencitos, los no tan jovencitos y hasta a los viejitos les encantaba sintonizarte con Mercy, junto a Mercy. Aparte de ese evento, ¿cuál piensas tú que puede haber sido el que te marcó en tu juventud? Mira, cuando uno entra a la universidad le dicen que cada noticia tiene su peso, cada proyecto, y esto no es una pregunta o una respuesta cliché o cursi, para mí cada cosa que yo he hecho en mi vida tiene un significado especial y tiene un valor especial, porque ha sido en un momento específico de mi vida, en una etapa específica de mi vida, en un nivel de madurez específico de mi vida, y creo que por eso le tengo tanto respeto y tanto recuerdo a cada uno de ellos. Desde el punto de vista de la televisión, definitivamente hay varios parteaguas, porque Chamocrópolis y Supercrópolis fueron los que yo considero donde comencé a recibir la cosecha de todo lo que se había sembrado desde los cinco años. Lo que había trabajado yo durante 13 años en todos los medios, cuando me dan la posibilidad de hacer Chamocrópolis primero y luego Supercrópolis, esa fue la primera siembra y cosecha que yo recibí. Claro, porque no sabíamos, creíamos, y este chamo de dónde salió, y es el hijo de quién, qué talentoso, y resulta que ya venía, claro, no sabíamos que ya venías trabajando eso desde muchos años anteriores. Exactamente, luego creo que el otro parteaguas de mi carrera tiene que ver cuando entro a Univisión, a la cadena Univisión en el año 2001 para ser representador del programa matutino Despierta América durante 13 años. Ahí las experiencias que viví fueron únicas, fueron extraordinarias, las puertas abiertas las dejé allí. Otro parte de Agas es cuando hago Gran Oportunidad, producido por Mario Kreisberger, Don Francisco, que para mí era mi gran sueño, porque uno siempre tiene como sus ídolos, sus figuras, íconos. Para mí, por ejemplo, en la televisión venezolana, Guillermo González, Orlando Urdaneta, Gilberto Correa eran como mis ídolos, ¿no? Y quería ser como ellos y seguir como ellos. Y luego vengo aquí, ya desde Venezuela conocí a quien era Mario Kreisberger, Don Francisco siempre decía, me gustaría hacer eso, me gustaría hacer eso, ese es el tipo de programa que quiero hacer. Y muchos años después se me da la bendición de que ese señor me llama y me dice, quiero hacer un programa contigo. ¿Y a qué será eso? ¿Será tu perseverancia? Que es lo único, es que es lo único. Yo le digo a la gente, actualmente en Visa para un Sueño, que es el musical que estoy haciendo, el eslogan es, perseverancia vale más que talento. ¿Tú piensas que sí? Sí, claro que sí. Porque eres muy talentoso, muy carismático, pero ¿cuál es esa diferencia? La gente que se sienta con talento, a esperar que lo busquen, no pasa nada. Mira, hay mucha gente que critica, y esto lo digo con respeto, estoy poniendo como ejemplo, a Enrique Iglesia, a Thalía, a otros cantantes que dicen, no, que fulanito lo hizo. Pero, ¿qué hizo él que no hiciste tú? Yo estuve siete años intentando entrar a Univision. ¿Pudiese ser talentoso o no? La diferencia la marcó en esa perseverancia, en el hecho de uno no cansarse, en el hecho de uno estar enfocado y decir, yo ha costado decir, ¿qué hice hoy por esto? ¿Qué hice hoy yo por entrar a Univision? Y eres un Raúl que visualiza sus sueños, que cuando te acuestas, así como estás diciendo, te visualizas y ya te veías ahí en Univision trabajando. Pero, por supuesto, yo tenía una foto mía, yo pasaba por Univision todos los días, yo decía, aquí voy a trabajar, aquí voy a trabajar, este va a ser mi lugar de trabajo, este es mi lugar de trabajo. Tenía una foto, que todavía está en mi casa, pegada en la nevera, donde yo estoy al lado así, con un logo así de Univision, y lo ha visualizado. Y cada vez me decían más veces que no, hasta que un día milagrosamente, porque para mí ya es resultado de eso, las cosas pasan, las cosas suceden. Pero suceden porque lo generamos, sucede porque lo provocamos. Claro, claro. Si tú no hubieses tenido esas ganas, ese deseo y esa perseverancia, ¿quién sabe dónde estaría? Si yo le hubiese hecho caso todas las veces que el miedo me ha atacado o me atacó en mi vida, definitivamente quizás ni si estuviera aquí sentado contigo. ¿Te atacó el miedo? Bueno, vamos a ir a un pequeñito corte comercial y enseguida regresamos con Raúl González, que nos va a contar cómo venció ese miedo y cómo de alguna manera ha sido el gran hombre exitoso que hoy en día tenemos el placer de tener aquí. Tan linda, gracias. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.